Y ahí se viene la categoría estrella, la promocionales con más de 60 competidores en este sábado, que reunió más de 200 en general, 213, 214 decían las planillas. Impresionante la gente en este final de campeonato de la Copa Logarzo Sociedad Anónima, copa que va a ser entregada, no en la última fecha, sino el domingo, el sábado 27, perdón, el sábado 27 de agosto va a ser entregado los premios. El 20 de agosto no vamos a entregar los premios porque creo que tenemos el campeonato Infanto Juvenil donde va a ir muchos chicos que no van a estar presentes para recibir sus premios, así que le vamos a dar la chance para que todos puedan viajar cómodamente. Y el 27, sí, la gran fiesta con la entrega de todos los premios, la copa, las medallas y todos los premios preparados por la organización de la subcomisión de ciclismo de Los Naranjos. Cuando viene Troce ahí adelante, un pequeño lote que se empieza a cortar, pasa el resto, se para Piscini, lo vemos a Corleta también, zona de definición con Burgoy, a ver qué pasa en esta fecha. Impresionante pelotón de categoría promocional sonar este sábado en Logos, con gente de toda la provincia de Buenos Aires que se hizo presente, un día espectacular, Gustavo, el sábado. Realmente una jornada, se podría decir, otoñal, primaveral, un clima ideal, agradable, muchísima gente, mucho público, muchos ciclistas de toda la provincia se acercaron a esta finalización del torneo y por ahora estamos rodando la decimotercera fecha, faltan dos todavía, faltan algunas categorías definir, si algunas ya tienen sus campeones. En esta hay mucha lucha ahí adelante entre Burgoy y Cicorleta, veremos qué pasa en esta fecha, lo vemos a Chispazo Suárez ahí adelante, que en cualquier momento pega el batacazo y se lleva algún puestazo. Lo vemos a Leandro Piscini, es el de Lobos, intenta en solitario llevarse el triunfo ese, se quiere ir solito, lo salen a buscar de atrás, dos, tres, allá viene el pelotón que se empieza a organizar, ahí pasa la locomotora de General Belgrano, Roldán, ahí pasa el resto del pelotón organizado ahora, a ver qué pasa acá atrás, por ahora vienen agrupaditos, mirando cómo de a poquito empieza a calar y a sacar diferencia, Leandro Piscini es el de Lobos. Y ya vemos a Eduardo Tolosa, el chico de Cerladillo, que empieza a trabajar en la punta del mayoritario, lo vemos a Franquito Barrio Nuevo, el de Belgrano, lo vemos a Alcalá Corleta, lo vemos a Federico Vivas, lo vemos a Sergio Burgoy, preparándose, y en la recta opuesta, Leandrito Piscini es el hombre del Daya, que mira para atrás, se vienen las últimas vueltas de competencia de la categoría promocional zonal, vemos a la locomotora de General Belgrano, que ya se está acercando y hace contacto con el escapado en la recta principal, carrera correspondiente al sábado 6 de agosto en Lobos. Se empieza a acercar el final, banderazo, dos vueltas finales para la promo, tenemos cuatro fugados, el pelotón desesperado que sale a buscar, por ahora la locomotora de Belgrano que viene Roldán ahí adelante, viene Piscini y el resto de los competidores a ver qué pasa con el pelotón que se pone a trabajar atrás, muy fuerte para acercarse a la punta de la carrera, no quiere que se les vaya, está la definición del campeonato también puede ser, salen dos hombres más, al resto se empieza a desparramar el pelotón, parece que se van a juntar todos nomás para la última vuelta de competencia. Y ahora sí señores, pelotón compacto, última vuelta de competencia para la promocional zonal, Roldán que se abre, Piscini que mira para atrás, se van acomodando los embaladores, se va acomodando el Calacoleta, se va acomodando uno de los mellizos Trossi, se va acomodando Sergio Burgoy, el hombre de Zaladillo. Valfede Viva también ubicándose ahí para sprintar uno de los candidatos, un hombre que pega por adentro, pasan tres parece, Manuel Cocó también de Zaladillo que empieza a calar posiciones, le quiere meter vivas, queda muy bien ubicado atrás de Manuel Cocó ahí, se empiezan a acomodar todos, empieza a levantar Cocón de Zaladillo, se viene la definición de la promo donde puede estar el campeonato también para Burgoy, si logra una buena, muy buena posición, se puede llevar el campeonato Sergio Burgoy, está cerca Corleta también de ubicarse, ahí viene Burgoy en segunda ubicación para sprintar, levanta ahí Manuel Cocó, se abre, se define, se tira Corleta por adentro, se viene Corleta, se viene Burgoy, se viene Calandrón, se viene el Fede Viva por el medio, empieza a definir nomás la categoría Federico Viva, se lo lleva cómodamente por amplio margen a la carrera de promocionales. Espectacular final para Federico Vivas, el hombre de transporte Tato de Zaladillo, vamos con la clasificación oficial y general entonces, primera ubicación para Federico Vivas, segundo Sergio Burgoy, que con esta segunda ubicación se consagra campeón de la categoría promocional zonal, tercer lugar para Emiliano Trozi de Chivilcoy, cuarto Mauro Corleta de Lobos, y quinto lugar para Martín Calandrón de Dolores. Y el campeonato se lo llevó nomás Sergio Burgoy con 39 puntos, con 28 quedó Mauro Corleta, con 15 puntos Adrián Bocini, con 15 también ahí está para definirse con Emiliano Trozi, y con 13 puntos Martín Garrocho, hay lucha ahí, el segundo ya es inalcanzable, que es Mauro Corleta que ya logra su campeonato. Martín Azcárate Propiedades, Hernán Bicinis, asesor inmobiliario, 25 de mayo 240, teléfono 1541-2776. Martín Azcárate Propiedades.